De la aurora nace el diá, de la oscuridad la luz, y de la Virgen María nace el niño Jesús. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá, de la Virgen María nace el diá, de la Virgen María nace el diá. María nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá. De la aurora nace el diá, de la Virgen María nace el diá. Los pastores le están dando, habrá nada más.